Seguramente estoy equivocado, pero no debe de ser menos de 5 millones de dólares. Pero cuánto representa para Adidas en ventas el sacar la nueva camiseta de la selección. Por eso todos los equipos del mundo, los grandes equipos, cada año le hacen un retoque al uniforme. Mínimo, pero eso es para que el consumidor vaya y siga comprando y siga gastando. Por ejemplo, Real Madrid es una pasarela, pero es una máquina de hacer plata. Real Madrid coge el mercado de China, trae bonitos, lleva a Becan, lleva a Cristiano Ronaldo. ¿Llevaron a México? No, se salvó. ¿Y entonces qué hacen? Venden en solo China. Con lo que le pagan el contrato a Becan o a Ronaldo, ya vendieron en camisas eso. Sí, eso ha pasado con todas las grandes figuras. Por eso sí que cada mercado sigue gastando infinidad de plata, 100, 200 millones de euros. Es el presupuesto para gastar para principio de temporada. ¿Y qué hacen? Claro, se van al mercado de la China, de Japón, todo eso. ¿Están buscando el mercado de la India que se ha sido el más difícil para ellos? Seguro que si ha sido muy difícil lo van a lograr. Entonces invierten mucho, pero ellos saben que en el tema de publicidad, de la venta solo, de los implementos de juego, de entrenamiento, llevando el número que va a aportar esa figura, con eso hacen el 50% de los que invirtieron como mínimo. Ahora se mencionaba una cuestión en el uniforme que es mimetizar. O sea, ¿de qué manera el uniforme, o en el caso del hincha que esté en la gradería, se mimetiza, se transforma el cuerpo cuando va al estadio? Que no es lo mismo ir de cachaco, con una camisa muy formal, con blue jeans, que ponerse la camiseta, maquillarse, teñirse el cabello, ponerse un gorro, participar de todo ese carnaval que es lo que vemos en los grandes mundiales y vemos también aquí en los eventos deportivos nacionales. Porque es que eso solo, me atrevería a decir, yo lo genera el fútbol. Porque ahí es donde está el gran secreto, esa gran pasión que se siente, donde el cachaco va a un segundo plano. Lo que importa ahí es a quemar y a disfrutar toda la energía y todo el espectáculo que se presente. Pero ojo también para volver a los dos que saben de esto. Por ejemplo, Medellín. Medellín es un desfile de modas cuando juegan un equipo. ¿Sea nacional o Medellín? Nacional. No me metan en esa película que yo soy independiente. Pero fíjese, es un desfile de modas el Estadio Tarantino de Girardot. Y uno ve de todo tipo de ropa y mujeres maravillosas. Y mira ahora en los eventos. Pero mire que ya hoy la gran mayoría de las mujeres también se ponen la camiseta porque ya se saca la misma prenda pero para las mujeres. Sí, no está bien. Pónganle camiseta pero después ves una cantidad de blue jeans maravillosos y otras cosas. Yo no miro para allá. Ay, hombre, por Dios. Señora Cristina. Hay varios temas y es que dependiendo de las ciudades y de los países hay comportamientos muy diferentes. Yo me he podido dar cuenta mirando la cultura del país. A un país llega feliz y dice, mira, me compré estas tres camisetas del nacional por 100 mil pesos. Y se las lleva toda la familia y todos se van felices con la camiseta. El bogotano es feliz diciendo que pagó 150 mil por una que era la original y que era la más bonita. Pero eso pasa en muchas partes. La gente quiere acompañar a su equipo. No todo el mundo está dispuesto a comprar la camiseta oficial. Simplemente quiere tener una prenda que sea distintiva. Pero sí hay un gran componente de jugadores, no profesionales, sino gente que está haciendo deporte, que sí busca tener las prendas porque ya sabe que cada vez que hay marcas detrás de ellas que están trabajando y que están investigando van a encontrar que no solo es bonita y es la de moda, sino que cuando van a jugar el fin de semana tienen una prenda que le va a durar, que no se le rompa a los tres meses, que si es de verdad un futbolista le va a ayudar en su performance, en su desempeño cuando esté jugando. Entonces hay muchos temas, pero no son exclusivos de nuestro país. Yo tuve la oportunidad de ir a un partido del Bayern de Múnich en el Allianz Arena y yo todo descrestado cuando fui llegando al partido. Me llevo la sorpresa de que a la entrada igual había un agachese donde vendían camisetas chiveadas del Bayern de Múnich. Entonces no es que sean cosas culturales ajenas a ciertas culturas o países. Eso pasa en todas partes y la gente está buscando es acompañar a su equipo. Ya depende del interés personal, qué tanto quiera la camiseta original, la funcional o lo que esté buscando con la prenda. O sea que hay empresas formales que se nutren de la venta de camisetas adicionales a las camisetas de los jugadores y como hay también el sector informal que comercializa y aprovecha la ocasión y que la vende por cualquier peso sin ninguna calidad. Claro, porque lo que uno a veces compra sabe que los dos o tres meses si se la pone son consumidores para todos. Claro, hay de todo tipo. Pero hay una cosa importante y es, usted lo mencionaba ahorita, el carácter simbólico de algunas camisetas, o sea, camisetas de jugadores que las han usado en el partido representativo, que son figuras reconocidas del fútbol nacional e internacional, se valoran como objetos, como obras de arte. Esto se colecciona, se hacen subastas, o sea, se vuelve un objeto que representa al jugador y que de alguna manera lo nombra en su ausencia, como también hay templos, sitios de veneración, santuarios dedicados a ciertos equipos. Hay uno en el retiro que yo conocí, que ya no existe, que llamaba la Academia Verde, que era un pequeño café donde lleno de afiches, de todo lo que tenía que ver con el equipo que el hombre había podido recoger y que ahora, en el final del campeonato anterior, donde jugó a nacional, allí se congregó todo el pueblo y desde allí lo vieron. En Argentina hay una iglesia maradoniana, la iglesia de Maradona, por ejemplo. Pero miren que eso, yo no sé, qué pena mi pronunciación, pero no sé si alguien sabe quién es Josephine Ockwist. Si vieron el mundial femenino que acabo de terminar, Josephine Ockwist es una jugadora, creo que es de Suecia, no recuerdo el país, y al final del partido, estaba celebrando al frente de la tribuna y había ni siquiera un hincha de su país, era un hincha alemán, y se le acerca y le dice que se intercambian la camiseta. O sea, esto es lo que todos los hombres soñaban siempre, intercambio de camisetas en un partido de fútbol al final, y la jugadora se acerca a la tribuna y el tipo le dice, cambiemos de camiseta y ella se quita su camiseta y la cambia con el jugador, porque es un símbolo adicional. Claro, hay que tener en cuenta que entran a jugar papel importante y muchas otras cosas, como que ella es una jugadora profesional, debajo de su camiseta, no solo era una camiseta que estaba diseñada para fútbol, sino que tenía un brasier deportivo que está diseñado, que eso es otro elemento muy importante, en el que ya el fútbol femenino, una mujer no va a jugar fútbol con un brasier convencional, sino que son prendas de compresión, prendas que van a ayudar al movimiento del busto y a tener un control para no solo impacto, sino del movimiento. Entonces hay un montón de prendas ya asociadas a esto. El intercambio de la camiseta, ese fue un ejemplo perfecto, como una prenda se vuelve representativa y hasta la puede cambiar un jugador con un hincha. Pues hasta el Chicho ha regalado camisetas. Yo esperaba que aquí el Chicho trajera la camiseta y intercambiáramos al final, pero... No, por eso vine así, para poder llevarme esas dos, que además no las tengo, aclaro. No, mira, inclusive hoy casi que a los jugadores profesionales les prohíben cuando termine el partido cambiar la camiseta, pero volvemos a lo mismo, es por el tema publicitario, ¿cierto? ¿Qué le aconsejan a uno? No, si la vas a regalar bien, pero cuando estés en el vestuario, en el camerino, la cambiás, la regalás. Por eso uno ve en los grandes partidos que alguien se arrima a un colega a cambiarla y le dicen que ahora. Es porque casi que esa publicidad no se ve bien que yo cambie con el jugador del Cali, me coloque la camiseta del Cali, indirectamente estoy haciendo publicidad a otra empresa, que no tiene que ver con la mía. Que la cámara lo persigue. También se liga ahora a la moda del jugador, la licra. Licra abajo, pasó con Asprilla, a raíz de una celebración que hizo Asprilla. Porque no tenía. Tenía licra, entonces fue un lío para Asprilla, casi no se puede volver a parar. Pero el cuento es que también ahora... Nadie sabe que esa era la ventaja de Faustino. Hasta que le pusieron la licra. No, pero ya hace parte de la indumentaria de la licra, pero tiene que ser del mismo color de la pantaloneta. Pero fíjate que van apareciendo cosas. Antes era un suspensorio que se ponía el jugador de fútbol. No, y que antes uno podía llevar las medias abajo. Y no se exigía el tema de la canillera. Y a raíz del tema del SIDA y todo, ya se volvió una exigencia y siempre la media arriba. Y ahora la cámara de televisión, como tiene tanto aviso el jugador, es un cargo de Fórmula 1. La cámara te poncha siempre en cualquier parte. Pero mira Camilo, que eso es un tema que muchas de las empresas han trabajado y son prendas de compresión controlada. O sea, lo que están haciendo es darte cierto nivel de compresión. Sobre todo donde hay músculos que pueden sufrir mayores esfuerzos o para un control térmico. Entonces también es muy normal ver como un jugador se quita la camiseta después del partido. Y debajo tiene una prenda de contacto directo con el cuerpo en la cual hay zonas en las cuales se está haciendo fuerza. Y lo que está buscando es eso. Está mejorando el desempeño de la persona. Y hay marcas ya especializadas. Este tema lo han desarrollado Adidas, Nike, Puma, todos. Pero por ejemplo hay una empresa nueva en Estados Unidos que se llama Storelli. Y son especialistas en prendas para futbolistas. Y no solo están haciendo eso, sino que están haciendo temas en los cuales hay protección de impacto. Entonces hay superficies que son tejidos tridimensionales como el Spacer. Que lo que están haciendo es dar un acolchado adicional para que el jugador cuando se caiga, cuando le pegue un balón, cuando tenga un impacto, tenga una protección adicional. Y lo que hace es mejorar el desempeño. ¿Ese elemento? ¿Cuánto hace? No, eso, digamos que las prendas de control básicas llevan ya unos años. Porque como decías, es lo que normalmente se conoce como una licra ajustada al cuerpo. Pero si uno mira hoy todas las grandes marcas tienen prendas que lo que están haciendo es controlar en directas partes del cuerpo. Por ejemplo, pues nosotros en Protela... Chicho no la conoció entonces. Nosotros en Protela hemos venido trabajando ese tipo de temas en lo cual lo que estamos haciendo es buscar que la prenda no solo se vea bonita, sino que funcionalmente te ofrezca control en partes localizadas o que te produzca cierto tipo de amortiguamiento o protección si tenés una caída o un impacto directo. Eso es lo que está buscando al final del día, es mejorar el desempeño del jugador. Y si esto lo asocias no solo a esa parte estética, sino que ya le adicionas temas antibacteriales para el mal olor o que se sequen rápido, que transporten la humedad para que se sequen y la persona esté con su temperatura regulada. Todo ese tipo de cosas lo que están haciendo al final es mejorando el desempeño del jugador. Yo creo que usted recuerda... Perdón, es que mira que ya hasta los vendajes son muy especializados. Ya no es la venda tradicional que siempre se usó. No, ya es un vendaje que viene adhesivo. Se pega al cuerpo donde está fatigado, donde hay una contractura. Quizás hasta en muchos casos donde hay un principio de un desgarro para que esto le ayude y pueda soportar la carga de un partido de fútbol. O sea, que hay toda una investigación sobre el manejo del cuerpo, los materiales, cómo procurar y generar un alto rendimiento en el jugador, cómo habilitarlo para jugar cada vez mejor y para lesiones y problemas que puede tener en la cancha. Sí, para lo que no se ha inventado nada es para ser habilidoso, eso no, no, no. Ni ser pícaro, ni... No, eso por más que la tecnología, pero eso sí es imposible inventarlo. Hay una... No sé si usted recuerda el partido de Colombia, el partido femenino de Colombia con Corea. Yo conto, mira, ahorita en el mundial que hubo, las jugadoras de Corea... Yo vi a la selección femenina de Colombia cuando vi Corea y dije, pero pues tú no son mujeres. O sea, hay un asunto ahí que tenía que ver con el género. O sea, ¿de qué manera el uniforme, tanto que lleva la selección masculina como femenina, hace resaltar la condición de ser hombre o mujer? O en el caso de algunos equipos asiáticos, lo niega. O sea, las mujeres tener el cabello corto... Pero no es por comodidad, profesor. Claro, que se mezcla mucha cosa, ¿no? Y es tan bueno esto que podemos ir hablando y mirá que ya nos apagaron la luz. Entonces... Esto es algo que tiene una foto de eso. No, 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 pero mira, es por comodidad. Pero sí crea, genera, para no meternos en cosas sexuales, genera la sensación si es hombre o mujer. Porque además la mujer que practica hoy el fútbol, generalmente poco gusto, se van desarrollando mucho las piernas y el cuerpo va sufriendo una transformación. El fútbol femenino se va a meter porque en Estados Unidos es más importante el femenino que el masculino. Entonces hay que ir aceptando también el fútbol femenino en Colombia. Claro, y hay toda una educación en las escuelas, en los colegios. Las niñas como los niños juegan igual, o sea, juegan de igual a igual. No hay fútbol para mujeres y fútbol para hombres, sino que los dos están integrados y cada uno desempeña los diferentes papeles que pueden desempeñar los jugadores en un equipo. Yo desde que vi mujeres boxeando dije ya, vamos a ver cualquier cosa. Es que dos mujeres boxeando serían terribles. ¿No? Yo no sé. No, inclusive creo que fue en el Mundial, Camilo, me corrigen. Estaban haciendo una investigación a una jugadora porque parecía que era hombre. Sí, sí. Entonces estaban en eso. Y también un atleta. Las dos eran negras, pues con respeto, no serían la misma. O hermanas, sí. No, porque tenía. Sí, sí, sí. Es que hay de todo, por eso te digo, para aumentarnos en problemas, démoslo así. Porque de alguna manera, o sea, lo que hablamos ahorita del uniforme. El uniforme, por ejemplo, los luchadores de lucha libre, los luchadores simulan muchas cosas y el uniforme ayuda a esto, o sea, el uniforme potencializa su agresividad, su condición animal, entre comillas, la forma como generan temor en el otro y como el público lo ve. Y el otro sabe igual que esto es un juego y participan de la misma, de alguna manera, de ese mismo mimetizaje que genera el uniforme. El uniforme te mimetiza, te permite ser otro. En el caso del fútbol vemos otros factores completamente distintos, o sea, el fútbol busca otras cosas porque hay todo un trabajo ya de investigación científica en materiales, en posibilidades de las prendas que potencializa la capacidad del jugador y evita, por ejemplo, lesiones, lesiones que sean definitivas, mantener la temperatura del cuerpo, evitar, por ejemplo, el frío, el manejo de guantes que vemos, por ejemplo, cuando nuestra selección va al sur y están en temporada fría, o sea, todo esto se estudia con anterioridad y potencializa las posibilidades del juego. Claro, hay cosas que no tocaría como, digamos, la condición mañoso de algunos jugadores, que eso de alguna manera también lo tiene el fútbol. El fútbol tiene algo de teatral, cuando se comete una infracción, por ejemplo, y no se le mira cómo es, el jugador se tira al piso y tiene toda una simulación. O sea, está atravesado también por el simulacro. Y el público le entiende así y a veces el árbitro lo condena, lo sanciona o lo ignora. Y los de afuera siempre condenamos al árbitro. Y es la posición más difícil. Pero la gran conclusión de esto es que hay que estudiar moda, diseño, yo me voy a escribir. Pero Camilo, mira, hemos hablado este rato de la moda y el fútbol y no tocamos lo esencial del fútbol, que es el balón. Que el balón también ha generado 10 mil cambios pues desde 40, 50 años para acá. Eso era para cerrar. Ya íbamos a cerrar. Ahora, yo me adelanté. Es que inclusive... Ahora los balones son muchísimos más livianos y los zapatos de juego, los guayos. También ahora un zapato de juego es increíble, pesa más una media velada. Y ahora, mientras más livianos, es mucho más fino y mucho mejor. Entonces, mira que todo va en una evolución que ni el balón ni el guayo podrían quedarse atrás. Lo mismo ocurre con el vestido de los árbitros. Cuando era el hombre de negro y después pasó a llevar otros colores. Eso es para uno identificarlo más fácil dónde está y poderlo madrear un poquito. Ya uno lo tiene identificado más fácil. Bueno, otra cosa que quiero anotar ahí es que el jugador se viste, el hincha se viste, pero finalmente cuando estos dos están vestidos se viste la arquitectura y se viste el estadio. Cuando las cámaras se alejan, uno ve que el estadio está vestido de dos o de tres colores, dependiendo, y hace que, digamos, que los contrarios, los opuestos, empiecen a generar cierta rivalidad por solo el hecho de identificar un color. A mí me llama mucho la atención cuando uno ve un partido y, pues, gracias a la tecnología, uno ve varios planos que uno no vería estando sentado en el estadio, pero uno desde el televisor alcanza a ver los colores que tiene todo el estadio y alcanza a ver cómo en algún momento con el movimiento de todo el público empiezan a generarse ondas de color, empiezan a generarse un poco de movimiento. Yo quiero preguntarle, porque yo nunca he sido jugador de fútbol, al Chicho, ¿eso les genera algo a ustedes desde el campo, todo ese movimiento de color en las tribunas y esto? Mira, cuando uno está dentro de la cancha realmente no, 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 ni siquiera lo percibe uno, porque, o por lo menos así me pasó a mí siempre. Además, de verdad que tengo que decirlo, que en Nacional y Boca, aunque jugué en otros equipos, pero especialmente en Nacional y Boca, siempre donde jugué predominaban los colores de Nacional o de Boca, fue ese local o visitante. Me acuerdo la final en Bogotá frente a Santa Fe en el 2005, creo que fue, fuimos a jugar a Bogotá y el 85, 90% del estadio era todo de verde. Digamos que cuando uno entra a la cancha, uno mira y uno lo percibe y se da cuenta, pero cuando sonó el pito, ya por lo menos a mí se me olvidaba todo, se me olvidaba a mis hijos, mi esposa, mis papás, todo. Yo solamente tenía presente lo que tenía que hacer con mi equipo, pues para tratar de conseguir el objetivo. Pero indudablemente que en el momento que uno entra a la cancha, el impacto siempre está presente. Es más, es por concentración del jugador. Una anécdota, no voy a decir el nombre del jugador, en el año del 94, un jugador nuestro de la selección Colombia, por mirar dónde estaba el año, le hicieron un gol. Yo le quiero preguntar al Chicho una cosa, porque desde mi bando, que es la parte de textiles y técnica, uno habla siempre si la prenda sí va a ser más cómoda, si le va a ayudar con el manejo de la temperatura. Al Chicho que le tocó jugar en tantas canchas, en tantos climas, realmente percibían diferencia cuando tenían prendas de mangas largas, con guantes, con algo debajo o simplemente la adrenalina hace que terminen jugando, porque uno ve que el equipo muchas veces, unos las usan, otros no las usan. Es más, si realmente perciben algo a la hora de estar jugando. Eso es un tema muy personal. Mira, por todos los inviernos que me tocó en Argentina, digamos que cuando empezamos a entrenar, usábamos ropa térmica, ropa de invierno para entrenar, y hasta el pasamontañas, guantes, y ya a los 10 minutos cuando ya empezaste a correr, cuando ya el cuerpo está caliente, uno empieza a botar todo, realmente todo. Hay momentos donde, sí, la temperatura está muy baja y usar manga larga, pues indudablemente que te ayuda a mantener el cuerpo a una buena temperatura. Sobre todo pasa cuando va a empezar el segundo tiempo. Porque cuando va a empezar el partido, uno viene del calentamiento, uno ya viene con una buena temperatura. Pero cuando termina el primer tiempo y pasan esos 15 minutos, algunos preparadores físicos usan en ese tiempo algo de movilidad. Lo más normal es uno sentarse, reposar, tranquilidad, silencio, cuando vienen las palabras para corregir algo de parte del técnico. Y después es prepararse otra vez, volverse a atar los zapatos, a amarrárselos. Entonces uno llega al segundo tiempo y prácticamente llega frío. Entonces es ahí donde es útil. Pero de todas maneras usar hoy esas prendas debajo de uniforme, pues hacen que uno se sienta muy cómodo. Y realmente van los gustos. A mí manga larga realmente no me gustó mucho casi nunca. Pero por una razón. Porque en ese momento cuando hacían los uniformes, no pensaban que los talla M podíamos tener las manos corticas. Entonces era una manga larga, demasiado larga. Entonces me incomodaba. Entonces prefería o cortarla o usar la manga corta para estar cómodo. Porque ¿qué busca uno? La comodidad para poder dar todo lo que tiene para dar. Bueno, algunos teóricos del fútbol hablan de la participación de las graderías en el estadio. O sea, los colores, como se mencionaba ahorita, ¿tienen algún efecto, por ejemplo, psicológico sobre el desempeño del juego o no? ¿O el juego funciona de manera distinta ignorando lo que pasa en la gradería ni en el entorno? Eso también tiene que ver con la personalidad de cada uno de los futbolistas. Muchos de nosotros seguramente estábamos mejor, no más cómodos, pero nos sentíamos mejor cuando el estadio nos insultaba. Digamos que nos potenciaba. Entonces hay otros a que un solo grito ya lo apaga y le cuesta meterse en el partido. Igual con los colores, igual con todo, con los cantos. Todo eso tiene que ver con la personalidad de cada uno de los jugadores. Hay un detalle de los uruguayos y de los argentinos en ropa para los arqueros. Ellos siempre quisieron que fuera oscura la ropa, gris o negra, para que no fuese punto de referencia del jugador contrario. O del delantero, o del jugador como Chicho, que le pegaba bien de afuera la pelota. Entonces, veían ahí a un amarillo, pégale al amarillo. Esa es como la manera de poder señalar algo. Vea, al lado del calvo, al lado del negro, al lado del de las gafas. Entonces, es como un poquito eso. Los colores se fueron dando a la medida en que ya apareció la alegría en las tribunas y demás. Pero Chicho dice una cosa importante, es la jerarquía del jugador. Hay jugador que le sirvan y ya se murió en un partido. O hay jugadores que como a él lo potenciaban, le decían huevo en Argentina, quería acabar con todo el mundo. Son personalidades. Pero que ahora la moda obviamente también te lleva a otras cosas, ¿no? A disfrutar también, disfruta uno más como espectador del entorno que el mismo jugador dentro del campo de juego. Bueno, hay otro asunto que tiene que ver también con el deporte. Y es, de alguna manera, la posibilidad que el deporte genera socialmente en el plano político, por decir algo. O sea, nosotros hemos visto en la historia de Colombia que en momentos cruciales de la vida política aparece el fútbol como una cortina de humo. ¿Qué opina, Chicho, de eso? Miren que yo cuando saludé y empecé a hablar, hablé de Argentina y dije que Argentina era, el fútbol estaba por encima de cualquier situación. Alguna vez, estando yo jugando para Boca, fuimos a hacer un paro. Pero antes de sacar el comunicado de que íbamos a hacer huelga, nos reunimos todos los capitanes de los equipos de la primera división y el paro estaba más para respaldar a los equipos de segunda división que ganaban muy poquito dinero, pero que no les pagaban. Entonces, en vista de eso, pues, nos juntamos. En ese momento había una deuda, creo que era de 18 millones de dólares en todas las cuatro categorías profesionales que hay en Argentina. Entonces, decretamos que íbamos a hacer paro. Eso fue un miércoles, que el fin de semana se jugaba la fecha y al lunes hacíamos el comunicado para decretar la huelga. El fútbol es tan fuerte que al viernes, quien era el presidente de la República, el señor Carlos Menem, en ese momento, creo que fue él, ahí mismo, aportó 10 millones de dólares para que no se hiciera el paro. Porque él sabía que en el momento de que no hubiese fútbol, todos los problemas de un país le iban a caer a él. Entonces, era la forma de tapar un montón de situaciones negativas que vivía el país, crisis económicas, pero que el fútbol las tapaba. Y creo que así pasa en todos lados. Inclusive ahora lo viven mucho en las campañas políticas. Esta es una época buena, por ejemplo, para nosotros. Porque a los viejitos nos llevan mucho, nos invitan a diferentes ciudades, pueblos. Entonces, no es gratis, nos pagan, pero quien va a ser el futuro o el que tiene la aspiración de ser gobernante, pues saca la cabeza, se acompaña de nosotros para generar algunos votos a favor. Aparte también cuando el presidente se pone la camiseta del equipo nacional y los invita al Palacio de Nariño. Pero toco un tema importante y es el del presidente. Y en estos días Bolillo lo ratificó. Yo creo que en la historia de Colombia ningún presidente se había metido tan de lleno como este con el fútbol. Y el respaldo que le ha dado a todas las elecciones y en general al fútbol profesional colombiano, con la crisis económica que se está viviendo ahora, con un tema de prestar unos dineros importantes para que estos equipos de primera división puedan pagar y puedan seguir participando, pues nunca ningún otro gobierno estuvo tan presente en el fútbol como este. Pero por ejemplo con Lucho Herrera, hay un caso famoso cuando Lucho Herrera ganó en el Tour, lo recibió en el Palacio de Nariño y el presidente se puso la camiseta. O sea, el triunfo de un deportista es el triunfo de la nación. Claro, lo que pasa es que cuando uno se pone esa camiseta, es uno que está reemplazando y está participando por 40 millones de colombianos. Entonces es uno que quiere dar todo para que ese país se sienta orgulloso de lo que uno hace. Y no solo es la parte política. Si ustedes ven a un artista internacional, viene a un concierto y lo primero que hace es ponerse la camiseta del nacional para salir a un concierto aquí o con la selección Colombia. Entonces la gente sabe que eso identifica al país, que identifica a muchas personas y lo que hace es aprovechar también esas situaciones para acercar más a la gente. Es la condición de lo que hablamos de fútbol, moda y simbología. Y simbología, el carácter nacional, o sea, lo que un vestido representa en un país tanto físicamente como su contenido simbólico. O sea, que es un poco una cosa que no se puede dejar a un lado. El fútbol, el vestuario en el fútbol cumple unas funciones específicas en el juego, pero también cumple unas funciones simbólicas. La figura del presidente lo confirma, los políticos lo confirman y representa el país en el sitio donde se esté. O sea, cualquier colombiano en otra nación no solamente saca la bandera nacional, sino que se pone la camiseta de la selección como decir yo soy colombiano. Es una manera de afirmarse, afirmar en su identidad y mostrar lo que soy. O sea, es una forma de decir, mire, yo soy colombiano frente a otros que tienen otra nacionalidad. Es como el... Y te digo una cosa. Es que voy a engalanarte algo que hiciste en el final que ganó Boca en Japón, cuando te subiste encima del arco. La FIFA no permitía que los jugadores sacaran la bandera de su país. Se ganó esa batalla, y yo recuerdo mucho el chicho esa cuando se subió encima del pórtico con la bandera de Colombia. Sí, yo creo que ese fue el momento más glorioso, más grande, donde sentí más orgullo de ser colombiano. No porque lo había programado, porque en ningún momento pasó por mi cabeza. Eso fue en Japón, jugando Boca Juniors frente al Real Madrid, final del mundo, 27, creo que fue 27 de noviembre del 2000. Por dos razones, no se me olvida nunca esa fecha. Una, porque es el cumpleaños de mi esposa. Y la otra, porque fui campeón del mundo esa noche. Bueno, y en la Vuelta Olímpica, alguien de la tribuna veo que tiene una bandera, me arrimo y me la pasa. No lo programé, seguí dando la Vuelta Olímpica, con el orgullo de mostrar nuestra bandera, de mostrar que Colombia también tiene cosas buenas, muy buenas. y que una de ellas éramos tres colombianos representando a un país como Colombia, representando a otro país como Argentina, porque Boca es argentino, pero también representando a todo un continente americano, porque éramos quienes íbamos en representación de América. Y cuando llego y ya de frente me encuentro con el arco, casi no me trepo. ¡Gracias! Gracias.